430 personas que acuden a alimentarse en varios comedores populares de la provincia de Morona, Santiago, serán beneficiadas de alimentos no perecibles que fueron entregados este miércoles 15 de noviembre por parte del ex Cefas en la persona del nuevo director ejecutivo, Roberto Mindagenpecat. La entrega se formalizó en el Bloque Norte con la presencia de los beneficiarios. De la entrega de alimentos no perecibles a los seis comedores de la provincia de Morona, Santiago, acantonados, reiteramos, en Gualaquiza, Logroño, Santiago de Méndez, Taisha, Morona y Palora. Es un acto eminentemente formal, representativo, que dignifica la vida de las personas de los grupos de atención prioritaria en la provincia de Morona, Santiago. Santiago, agradecemos de sobremanera a los representantes autoridades que están al frente de las instituciones, llámese ese gobierno parroquial de Tayusa, gobierno autónomo parroquial de Arapicos en Palora, asimismo las delegaciones de las misiones salesianas en el sur, la de Bomboisa, en la parte céntrica, en Logroño, la misión salesiana de Yaupi, y en la zona de frontera a la misión salesiana Severino Namoncura, que se ubica en la zona de Trascutucú, en Huasacdensa. Con las palabras de bienvenida lo va a hacer la licenciada Nadia Enzaca. El día de hoy se va a realizar la entrega de los alimentos para todas las personas que van a ser beneficiadas, como son niños, adultos mayores, jóvenes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Esos alimentos servirán para mejorar la calidad de vida de cada uno de los niños mayores y adultos. El hermano Carlos Heredia va a intervenir en esa parte como parte de agradecimiento. Queremos agradecerles desde ya nuestro compromiso como comedor comunitario, extender un día más. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero con esta ayuda queremos nosotros implementar un desayuno el día domingo en la mañana para nuestros ancianitos. Yo les agradezco de todo corazón. La señora presidenta de la parroquia de Arapico, Zanita Nanga, va a intervenir. Soy la consejera provincial, la vocera de todos los, las 46 juntas parroquiales y 12 cantones. Como mujer, muy agradecida este apoyo que ha venido brindando desde hace años anteriores. Y bien, tengo un proyecto del adulto mayor en mi parroquia Arapicos y muy, muy agradecida con todos ustedes por este, más que todo por este apoyo para nuestros adultos mayores, niños, madres solteras, que para ellos es mucho el apoyo que el CEFAS lo está brindando. El magister Roberto Mina. Bienvenido, señor director ejecutivo. Esa entrega oficial de estos kits alimenticios, llamémoslo así, en el marco del proyecto de alimentos a comedores populares. Evidentemente, esto es una decisión y bajo la voluntad política de nuestra autoridad de continuar trabajando en beneficio de esos grupos vulnerables en cada una de las parroquias. Evidentemente, se ha hablado y se ha dicho que Morona Santiago es una de las parroquias con los altos índices de desnutrición infantil. Señores presidentes, ahí una tarea por cumplir y una tarea grande en trabajar y unir esfuerzos a todos los niveles de gobierno, precisamente gas parroquiales, gas cantonales y, por supuesto, la prefectura, para trabajar profundamente en erradicar por completo el tema de la desnutrición infantil de nuestra provincia. Reciban estos kits alimenticios con la finalidad de atender a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, pero, sobre todo, a esas personas de la tercera edad que muchas de las veces son olvidadas. Reciban esto también como alimentos complementarios a aquellos alimentos de nuestra zona que tienen que jugar un papel muy importante en el sentido y en el marco de la erradicación de la desnutrición infantil. Y la administración actual está pensando en los 12 cantones es este proyecto. Anteriormente pensábamos solamente en la capital de la provincia. Hoy hemos descentralizado esos servicios y estamos ejecutándolo a través de los comedores populares de sus respectivos cantones y de sus respectivas parroquias. Las comunidades también llevan y juegan un papel importante. La parroquia de Cucha Enza, la parroquia de Yaupi y la parroquia de Bomboisa. Lleven ese mensaje a sus beneficiarios y que esta vez no sean solamente estas 430 personas, sino que a medida que los recursos vayan ingresando también a las arcas de la prefectura, vamos a ir incrementando los servicios y vamos a ir incrementando los beneficiarios. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.